La oferta que se ha realizado de cara a este curso es ampliamente solvente, como demuestran estos datos, e independientemente de ello hay que consignar también que hay un número importantísimo de familias que obtienen el centro que eligen en primera opción. Ese es un dato muy significativo. Que el 97,4% de las solicitudes han obtenido puesto escolar en la primera opción señalada por las familias, pero en educación infantil de primer ciclo, en las escuelas infantiles y en el servicio de atención a la primera infancia. En primaria debe estirar también unas cifras similares. Está haciendo en este momento obras en diversos centros. Yo creo que hay que mirar desde el presente al futuro. La crítica en el ámbito educativo para mí no debe existir. Por lo tanto, hemos encontrado que no hay una operación de parcheig, de asfalt, de empatis, con menos o menos generosidad. Y hemos encontrado también algunas necesidades no atesas que intentamos atender respecto de la adecuación de patis, fundamentalmente en la xarxa de escoles infantiles y de servicios de atención a la primera infancia. Y después hay algunas cuestiones importantes que ha sido ya este alcalde, el que prácticamente ha iniciat el procedimiento para abordarles, desde no donar la orden, sino firmar incluso ya la autorización, para que se haga una intervención importante en pintura de centros educativos. Esta misma semana hemos firmado ya la orden para que esto avance. Sabiendo que hayan centros, por ejemplo, en el Calalejas, que está en este momento rebent una importante ayuda por parte de la Consejería de Educación, que está actuando ahora mismo en la renovación de toda la instalación eléctrica, que tiene que requerir, evidentemente, una vuelta finalizada esta obra, un tratamiento de pintura, de acondicionamiento de estas aulas, porque está interveniendo dentro de las propias aulas. ¡Gracias!